El siguiente tema que tenemos es Es la primera vez que se recoge en directo y única Porque en el live en Mexico City se les jodió No me acuerdo que instrumento en esa grabación de Blackberry Lo tuvieron que quitar Entonces es la única que tenemos Y la agradezco enormemente Porque Isher Lasset Hoy Dings Es otro Everest de este disco Otro pequeño A mí me encanta Bueno es que este disco tiene muchas que son un Everest Pero Isher Lasset es el último tema de Lodia que está aquí Como The Paris Over fue el último de Lish Gestalt Y eso es solo Es que todo lo que Isher Lasset para mí es El bajo de James O sea Maravilloso Maravilloso que esté aquí Jorge Me encanta esta versión De hecho me acuerdo que la he escuchado muchísimo antes Es más ¿Sabes qué recuerdo? Ustedes organizaron un karaoke en el Escarabajo Blanco Y esa canción yo la escogí de este disco Hace mucho Me gustaba mucho Me gusta mucho 2008 Sí, sí, ya tiene un montón ahí por tu casa Creo unas cuadras 11 de octubre de 2008 Ah bueno Esta canción Fue la canción que yo escogí En ese tiempo me encantaba Bueno la escuchaba mucho Esta versión Pero suena muy bien Me encanta esta interpretación en vivo La voz de Tilo me gusta mucho ahí aquí Mucho, mucho De acuerdo Carlos Bueno, qué decir de uno de los mejores temas Para ser tocados en vivo Y de una de las mejores canciones Que tiene Lacrimosa en su historia Excelente lección Para que estuviera aquí Todavía muy representativa De Pues esta época de oro Y sí, realmente La 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 interpretación de todos Fue magistral ¿No? Cada quien poniendo su granito de arena Para que Sonara como Como tiene que sonar Y Pues sí Otro momento cumbre La verdad Este Qué bueno que Que está plasmado En En este álbum Y pues Ya Con todo lo que hemos desmenuzado De cada uno de los temas Pues qué concierto ¿No? O sea Qué concierto se pudo haber vivido En Por aquellas fechas Con todo lo que estamos Que gira Sí Qué maravilla De acuerdo Juan Una Una gozada ¿No? O sea La versión que Que merece un tema Como este Que es uno de los mejores temas Del Odia De los mejores temas De Lacrimosa Y de los mejores temas Por tanto De la historia de la música Así que O sea Una orgía ¿No? O sea Esto Esto es porno duro Es una maravilla Escuchar esta versión Y Y bueno En fin Que O sea Al final Yo es que No sé Pero Noto que no hay tanta distancia Con live Al final A nivel de calidad No digo que no haya cosas No digo O sea Yo sigo Sigo prefiriendo live Pero esto tiene una calidad Excepcional Es que aquí no hay cosas Que chirrien ¿No? O sea Vale No tenemos Hay ciertas cosas Pero no Aquí no hay No hay nada así Que Que nos desentone ¿No? Aquí hay una calidad Excelente No hay nada así